Vámonos rápidamente esta noche a la música, vamos a presentarles algo que bueno nos enviaron directamente desde Puebla. Él es el señor Jorge Toski y el grupo Los Chupetones, sí señor, a la cual le vamos a enviar esta grabación para que el día de mañana lo suba a través de vía YouTube, sí señor. Así que vamos a presentarles algo del disco nuevo, algo de los nuevecitos, sí señor, hoy para toda la gente de Alpuñeca Morelos. Si lo escuchaste bien, él es el señor Jorge Toski, el grupo Los Chupetones y no es una cumbia huepa, no, es una cumbia poblana. Ánimo, agarrando su pareja. Disco nuevo. Ánimo, que bailen las luces, que bailen las luces compadre. ¡Abrimos jóvenes! ¡Échale! Aquí comienza la historia. ¡Que, que! ¡Váralo un saludo para la famosa Yamilet, el bar del famoso Paco! ¡Esta noche, siempre, cuando hay 10 flores, ¡sonido! ¡Oye, cómo suena! ¡La nueva versión de Las Lágrimas de Escarcha! ¡Esta noche, te lo presenta! ¡Daniel Flores y ¡sonido! ¡Vaya, vaya! ¡Esta noche para los famosos chiquis, con la gente del centro de Cuernavaca, ¡La gente de Tlalipatla! ¡Ánimo! ¡Esta noche para los famosos chiquis! ¡Un saludo con procesador! ¡La voz del fiable! ¡Esta noche para los chiquis, con la gente de Tlalipatla Guerrero! ¡La gente que radica en el centro de Cuernavaca! ¡Siempre! ¡Con el rubio de la voz! ¡Y su sonido! ¡Se puede ser gratifico para mí! ¡Venga ese sabor, eh! ¡Vamos agarrando pareja! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡No vayas a pensar que siento pena! ¡Si notas este brillo aquí en mis ojos! ¡Soy solo dos notitas de escarcha! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! ¡Esta noche para Blanca! ¡Toda la gente que nos acompaña! ¡Toda la gente 100% sonido Callequero! Esta noche para La famosa Nayeli 100% Daniel Flores Ándale ¿Cómo suena? Cumbia sabrosa Ahí está para Carla Para el famoso Rungel Ándale Dice Entre cables y bocinas Oye un sonido callejero Eres el chingón de las cabinas Ya lo dice el Paco El oso y el borracho 100% Con Daniel Flores Para mí El tratar De olvidar Hay un saludo para el famoso güero Con la familia Nava ¡Ánimo! Hay un payaso pensar que siento pena Esta noche para el famoso güero Y la familia Nava Son solo dos gotitares ¡Venga esa cumbia, esa cumbia! Que brotan al saber que ya te marchas ¡Venga el sabor! ¡Cumbia! 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 Oye que sabor es Y no es una cumbia huepa Es una cumbia poblanita Esta noche para mejor que tosqui El grupo los chupetones Los ojos se me nubian al saber ¿Cómo suena? ¡Ay que tu amor! Estás olvidando Que tu amor Me está olvidando Y dice Sé que será difícil para mí El tratar De olvidarte Ay que será De mi destino ¡Venga la cumbia! Hay un payaso pensar que siento pena Si no pienso que vivir a quien hizo Y carnal de Charlie Que estamos viendo las luces ¡Ándale pinche Charlie! ¡Ándale pinche Charlie! ¡Vuelve las luces cabrón! ¡Ándale! ¡Qué bonita cumbia! Esta noche lo estrenamos Con toda la gente de Alpuyeca ¡Ándale! ¡Sabroso! Ahí está súper especial para Carla ¡Familia Castillo! ¡Ya presente! Los ojos en mi nublan al saber Y dice ¿Por qué no está lloviendo? Ni tampoco está temblando Ni mucho menos tronando Es el famoso PECAS Y va llegando Sonido Callejero Se está reportando Te olvidar Es noche para el famoso PECAS Toda la gente Sonido Colombiana Amistad Colombiana ¡Venga! ¡Qué bonita cumbia señores! ¡Venga la cumbia! ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Ánimo jóvenes! Y dice Esta noche dice ¡Ándale un saludo! Para el famoso Yair Y su novia ¡Puro amor Callejero! ¡Ándale! Los ojos en mi nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Esa noche para Miriam Familia Sánchez Será difícil para mí ¡El tronador! ¡Ay! ¿Qué será? De mí y de ti ¡Qué bonita cumbia señores! ¡Mira qué bonito baila la banda! ¡Échale! ¡Ánimo que ya se va el tema! ¡Ya se va! ¡Ajorniza! 5x5, 25 Sonido Callejero Nadie se le pone de brinco Lo dice el Paco al Osvil El Oso Y toda la banda ¡Vamos y caballeros! Hemos bailado La nueva versión De Las Lágrimas de Escarcha Hoy A la manera y participación Del señor Daniel Flores Sonido Callejero